Los judíos no creen en el Señor porque no son de sus ovejas, le dice el Señor Jesús. El Señor es el buen pastor que según este relato da tres gozos a los discípulos que le siguen. El primero, el buen pastor da la vida eterna y lo veremos en el capítulo 11 cuando el Señor diga yo soy la resurrección cuando resucita a su amigo Lázaro. Y a nosotros el buen pastor nos da parte de su divinidad, de la vida eterna. Alegría más grande que vivimos en plenitud ya desde aquí y que viviremos en la vida futura. Como decía el Evangelio del domingo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. El segundo gozo que este pastor da es que las ovejas no perecerán para siempre. Para quienes seguimos al Señor debemos reflexionar sobre esto. No perecerán jamás. Aunque nos equivoquemos, si reconocemos al Señor como nuestro pastor, no pereceremos jamás porque el Señor nos cuida, nos levanta, nos guía. Y el tercer gozo que este pastor da a las ovejas es que nadie las arrebatará de sus manos. Dice bellamente un salmo, Señor tú eres mi Dios, en tus manos está mi vida. Nuestra vida está en las manos de Dios, está en las mejores manos en las que nos podemos confiar. Pidámosle al Señor en este día que nos ayude a vivir estos gozos del buen pastor que nos da la vida eterna. Que nos dice que no pereceremos y que nadie nos arrebatará de su mano. Amén. Amén.